Muy buenas a todos, aquí mi huelín, mi huelón, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 1 Vamos a echarnos unas partiditas a Sniper, como a mí no me gusta, pero bueno, sé que vosotros os descojonáis viéndome jugar con esto Vamos, chaval, vamos, vamos, así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da Bueno, me estaréis viendo ya con la webcam, espero que se vea todo de booty, de lujo, porque ya la he conseguido instalar, que me ha costado un poquito Pero bueno, no es la posición definitiva, no sé si la moveré de sitio, no sé, no sé, tengo que hacer aún pruebas, pero bueno, quería traeros un live con ella Para ver también si todo se ve bien, todo se ve correcto, ya que es nueva y bueno, vamos a ver si enganchásemos Mirad, lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto, va a salir por ahí ¡Mozo! Uy, he fallado Uy, el mozo, ¿cómo corre? ¡Cómo te esconden muy bien! Ahora podéis ver mis reacciones de imbécil Oye, el médico ese me está vacilando o algo Nada, me ha vacilado Vale, ahí se están disparando hasta el final del pasillo Ahí hay petardazos Cuidado que nos disparan Están disparando desde no sé dónde Vale, me olé ¡Coma! Madre mía, cómo mola verle con el francotirador de un tiro Y como veis, también juego sin mirilla en el franco porque Porque soy así de moderno, lo estáis viendo, ¿no? Vamos Vamos Ah, no, pero que eso no es un tío Vale, 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 vale Venga, recargamos, no pasa nada, no pasa nada Bueno, salen los cuadritos esos de baja conexión Buena de San Miguel Muy buena Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, está todo dominado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que de momento vamos bien con el francotirador La idea es hacerse una racha O sea, el objetivo yo creo que va a ser Matar a tres En toda la partida, ¿vale? Bueno, este no sé de dónde ha salido Pero lo han matado Madre, madre Guerra de trincheras aquí De lado a lado Mirale Vuelve a asomar Y te explota el melón Vale, mira, el chico Corre mucho ese ¡Ah! Vale, vale, vale Ese es de mi equipo Vamos a subirnos otra vez arriba En cuanto tengamos oportunidad Porque me siento más seguro Me siento más seguro Madre mía, tengo un equipo aquí de camperos Guapo, ¿eh? A ver, vamos a poner esto aquí Vamos a ver si no me intoxico Va a ser posible Vale Uf, ese es el tocho ¿Pero qué viene tirado esa piña? Cuerpa, tierra Era irónico, ¿vale? Por si no lo habíais notado ¡Buah! Qué rabia, gente Qué rabia Vamos a ello, vamos a ello Vamos, vamos, vamos Venga, ostras, Pedrín Que me pongo nervioso Me pongo nervioso ¡Ah! ¡Ah! ¡Que explotó! Bueno, bueno, bueno Le he pillado por ahí a uno con la piña otra vez A ver si me curas, ¿eh? Mi compañero No me cura, no No Sí, sí me cura, me cura Me cura Puto amo Vamos Vamos a ver Vamos a ver las gracias Sí, ahora te pones la máscara, ¿no? Ahora que ya estoy muerto Ah, pues sí, sí Póntela, póntela Sí, espera tú Que juego de cadera con el francotirador No, pero de bayoneta sí que puedo ¡Eh! Ahí Vale, rajado No sé por qué la cuchilla En lugar de clavar a la bayoneta Pero bueno, no pasa nada Vale, vale, vale Vamos ¡Vamos! ¡Desplegamos! Vamos 41 ¿Cuánto? 44 51 Vale, por ahí no vienen Por ahí tampoco Vale, vamos por acá Se lo sube por ahí pegar gritos Nos vamos a meter por aquí por abajo Vamos a ver si conseguimos subir a la planta de arriba ¿Qué realmente es de mapa? No me lo sé He jugado muy poquito en él Vamos Vamos Ese es el tocho, me da a mí Eh, cuidado Lo tengo aquí Vale Oye, ¿me podrías echar en botiquín si eres médico? Venga, dale vida Vamos ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? Ya sé que es enemigo este, pero Ven ¡Ven! ¡Ah! ¡Vuelete! ¡Madre mía! Buena racha, buena racha La verdad, todo hay que decirlo Buena rachilla Ahí me he inflado en ese pasillo ¡Qué guapo, eh! La verdad es que este mapa para jugar así con el... Eh, piña Piña Vale El médico ha palmado, imagino Coño, ¿qué está aquí? Ojo, me creí que estaba más lejos Me la he liado, me la he liado ¿Me curan? Parece que me van a curar Parece que me van a curar Vamos, curame Ojalá me cures Ojalá me cures Saca El botiquín Muyayu El botiquín ¡Pero cúrame! ¡No me pi... Ay, me estaba pisando Joder Vale, 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 vale Venga, renacemos de nuevo Vamos a por ellos Vamos a por estos golfos ¡Moder! Esa doble tiña ¡Oh! Dios, te atraviesa la pared Ahí, me encanta ese bujo No Vale Tiramos por ahí piña Cuidado que nos tiran mis granadas Vale Vale, le hemos dado con la piña ¿Dónde está? No, Hidmarker Es la pena Los francotiradores A quemarropa Deberían matar de un tiro Parece que me van a curar No Lo acaban de matar Vale, no pasa nada No pasa nada Renacemos de nuevo Vamos a ello Uy, se va a acabar ya la partida Qué rabia Vamos, 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 vamos Corre Me encanta cómo corren los soldados Ahí Chegue, chegue ¿Veis? Ahora con la webcam Me podéis ver a hacer el gilipollas No bastaba con los vídeos Que tengo que rellenar con webcam Me están intoxicando Y la he visto Y va a venir por ahí A ver, me dejáis de tirar Cómo dio el gas, eh De verdad O sea Lo odio Muy buena esa, Miguel ¿Ve? Good work Good work Vale, mire, chicos Ahora quedan pocos puntos Y yo estoy haciendo el mongor Vale, toda mi patrulla muerta Madre, toda la patrulla Nación mía, ¿o qué? 100 puntos Joder Vale, métete, muchacho Hay que compartir Uy, la he visto Cuánta peña, tú Pero me están poniendo hasta nervioso Vamos a tirar la piña Te quitas Vamos Esa precisión mía, Sniper Vamos Vamos a esa precisión mía, Sniper Un tío arrastrándose por ahí Joder, macho No, tío, ¿no? Vamos Que hay que lo remate Por Dios Por Dios, Richie Remátalo Pero, ¿qué hago saliendo a campo abierto? Me quiero meter dentro A la casa Nos están tirando Granadas De humo De gas Sí, joder ¿Me tienen que tirar una de gas En serio que perfora las paredes O cómo va? Vamos ¡Ay, no! Madre Vamos a poner Esto aquí Vale, vale Recargamos, recargamos Uy, quedan muy pocas Nada, vamos a perder ¡Ese es el error está perdido! Ahí está Vamos Con mi superprecisión Eso es un mortero Sí Toma Le he dado, eh Han salido hitmark en verde Es que conste ¿Cuántas bajas hemos hecho? ¡Maldita 15! ¡6! ¿Qué me ocurre, chavales? ¿Qué me ocurre? Bueno, espero que os haya molado Este primer 2.0 guay Del Paraguay A francotirador, gente Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!